¿Es posible manipular el clima? ¿Tenemos la tecnología para hacerlo? ¿Es el Proyecto HAARP esa tecnología? Hola que tal amigas y amigos científicos Yo soy Elin el Ingeniero y hoy hablaremos acerca de el Proyecto HAARP Comencemos Vayamos directo al grano ¿Qué es el Proyecto HAARP? Se le llama Proyecto HAARP al Programa de Investigación Auroral Activa de Alta Frecuencia de los Estados Unidos ¿Qué hace el Proyecto HAARP? El HAARP, por sus siglas, es un programa totalmente científico destinado principalmente al estudio y la investigación del comportamiento de la ionósfera ¡Ojito! ¡Ojo! Estudio e investigación, nada de controlar el clima por ahora El Proyecto HAARP está constituido principalmente en dos aspectos El Instrumento de Investigación Ionosférico que básicamente es una red de antenas de radiofrecuencias y un certificado equipo de instrumentos de medición y monitoreo climático El Instrumento de Investigación Ionosférico consta de una red de 180 antenas de dipolo cruzado ¿Qué es eso? se preguntarán algunos Una antena de dipolo cruzado básicamente es la antena de radiofrecuencias más simple que existe Las antenas de radiofrecuencia de dipolo cruzado pueden emitir o recibir ondas electromagnéticas de baja frecuencia también conocidas como ondas de radio Estas son las que utilizan las estaciones, las compañías de televisión, de internet, de radio, etc. Y no son distintas a las que utiliza el Proyecto HAARP Esta red de antenas es capaz de transmitir 3.6 megavolts de energía a la ionósfera Hmm... 3.6 megavolts... ¿Eso es mucho o es poco? Bueno, 3.6 megavolts son 3.6 millones de volts ¿Y cuánto es eso? Es la energía que puede liberar un tizer de defensa personal la energía que puede liberar la batería de un scooter durante un par de días o la milmillonésima parte de la energía de una descarga eléctrica Entonces no, no es tanta energía Las radiofrecuencias de las antenas con las que trabaja el Proyecto HAARP emiten frecuencias que van de los 2.7 a los 19 megahercios Y otra vez la pregunta ¿Eso es mucho o es poco? Bueno, para que se den una idea, las antenas convencionales las de FM, la televisión, el wifi e incluso todos los teléfonos celulares trabajan en frecuencias superiores a esta Es decir, que no son tan energéticas De hecho, si tenemos que posicionarla en la tabla de los niveles de radiación electromagnética de la cual ya hablamos con mucho más detalle en este video de aquí La radiación que emiten las antenas del Proyecto HAARP se encontrarían por aquí Mientras que la radiación que emiten todas las señales de telecomunicaciones incluyen antenas 5G y microondas se encuentran por acá Es decir, que la radiación que emiten estas antenas es incluso más débil que la radiación que emite el cuerpo humano Nada sobre controlar el clima hasta ahora ¿Para qué sirve o qué hace exactamente el Proyecto HAARP? El propósito principal del Proyecto HAARP, como su nombre lo dice, es la investigación auroral Es decir, investigar la zona o la región en donde se forman las auroras boreales ¿Y dónde se forman las auroras boreales? En la ionósfera La ionósfera es una de las capas superiores de la Tierra Se encuentra justo por encima de la mesósfera y por debajo de la exósfera Esta capa crece y se encoge dependiendo de la radiación solar que recoja llegando a tener latitudes que van de los 60 kilómetros de altura hasta los 800 kilómetros de altura Se le llama ionósfera debido a que en esta región los gases de las capas superiores de la Tierra se ionizan por la radiación del sol Si quieres saber exactamente qué es la radiación chécate este video ¿Cómo funciona el Proyecto HAARP? La red de antenas del HAARP emiten ondas de radio de alta frecuencia Recuerden que estas frecuencias son exactamente las mismas que utilizan las antenas de radio convencionales Estas son dirigidas hacia arriba Cuando llegan a la ionósfera calientan levemente los electrones y crean pequeñas perturbaciones muy similares a las que ocurren con naturalidad en esa región De hecho estas perturbaciones son tan poco energéticas que no se comparan en lo más mínimo a las que provoca el sol ¿Por qué se quiere investigar la ionósfera con el Proyecto HAARP? ¿Qué hay detrás de todo esto? Los fenómenos naturales que ocurren en la ionósfera debido a la radiación solar son muy aleatorios y a menudo son bastante difíciles de observar con precisión Con el Proyecto HAARP los científicos pueden controlar cuándo y dónde se producen las perturbaciones para que puedan medir sus efectos con precisión Esto nos ayudaría a entender mejor cómo se forman las auroras boreales cómo interaccionan las ondas de radio con la ionósfera y cómo podríamos usar esto para nuestro beneficio Es decir, usar la ionósfera como un medio de comunicación Verán, lo que pasa es que en las telecomunicaciones existe algo llamado horizonte electromagnético Este es el efecto que provoca la curvatura de la Tierra en las señales de radio Lo que pasa es que la Tierra es esférica, por si no lo sabían Y si tú tienes dos antenas de radio colocadas muy lejos y deseas enviar una señal de una antena a otra las señales no pueden atravesar tanta materia No sé si alguna vez ustedes lo han notado cuando van en el auto, por ejemplo, hablando por teléfono o escuchando la radio y de repente pasan por un túnel y ¡pum! La señal se pierde Precisamente eso es lo que provoca el horizonte electromagnético Las señales no pueden atravesar tanta materia por eso cuando los autos pasan en los túneles pierden las señales de radio incluyendo las del wifi y una vez que sales del túnel de repente ya tienes señal otra vez Bueno, pues con la curvatura de la Tierra pasa exactamente lo mismo Si tú tienes dos antenas demasiado lejos y quieres enviar una señal de una antena a otra la señal se pierde ya que se topa con la Tierra Para solucionar eso hay dos opciones Poner antenas repetidoras o bien utilizar la ionósfera La ionósfera es una capa cargada de iones Entonces puede ser utilizada como un reflector natural en donde las señales pueden rebotar y así llegar más lejos Por cierto, si este video te está gustando no olvides suscribirte a este canal de ciencias dando click en este botoncito que está justamente aquí Y ya que andas por aquí déjame un like, un comentario si quieres salir en el próximo video Por supuesto, toca la campanita de notificaciones para que no te pierdas los próximos videos Este efecto de usar la ionósfera como un reflector natural para aumentar el alcance de las ondas de radio aún no está perfeccionado Por ello estudiar mejor su comportamiento y naturaleza nos ayudaría a poder lograrlo y así enviar señales desde mucho más lejos lo cual es genial si lo que se desea es enviar un mensaje de un continente a otro sin tener que poner antenas en todo el océano Algunos se preguntarán ¿Por qué no simplemente usan un satélite? Bueno amigo espectador ¿Sabe usted cuánto cuesta poner un satélite en órbita? Es carísimo De hecho es como un millón de veces más caro que poner antenas Simplemente es por eso, porque no todo el mundo es millonario Hasta ahora nada sobre controlar el clima Entonces Selin, ¿me estás diciendo que el único propósito del proyecto HARP es mandar ondas de radio a la ionósfera para estudiar lo que pasa? Pues sí, realmente es sólo eso Hmm, pero oye están perturbando la ionósfera ¿No podría usarse eso para controlar el clima? No, de hecho eso no tiene mucha coherencia a nivel científico principalmente por dos razones Uno, es que las capas que influyen en el clima global son principalmente la tropósfera y la estratosfera y el proyecto HARP ni siquiera interacciona con esas capas Y dos, las perturbaciones que se hacen en la ionósfera que es la única capa con la que interacciona el HARP son extremadamente débiles, muy poco energéticas No hay que olvidar que el proyecto HARP no es más que un simple transmisor de ondas de radio No es nada del otro mundo La energía que inyecta en la atmósfera es muy poquita También hay que mencionar que la ionósfera es una capa con un medio muy turbulento La transferencia de energía que ocurre de las antenas a la ionósfera desaparece después de unos segundos y son mucho más débiles que las perturbaciones que ocurren constantemente debido a la radiación solar Esto es análogo a tirar un poco de agua en un río Si haces eso vas a perturbar el río un poquito más de lo que ya estaba perturbado Y después de unos cuantos segundos eso no se habrá notado Es exactamente lo mismo El proyecto HARP simple y llanamente es muy poco energético Entonces el proyecto HARP puede controlar el clima Como ya vimos no, está muy lejos de controlar el clima Entonces, si no es posible controlar el clima con el proyecto HARP ¿De dónde salió ese rumor? Bueno, me eché como dos días buscando, investigando en todos lados acerca de dónde había salido este rumor de que el proyecto HARP servía para controlar el clima Busqué páginas, foros e incluso me tuve que meter a las redes sociales a ver si encontraba algo Pero no encontré nada Las páginas conspiracionistas te mandan a videos conspiracionistas Y los videos conspiracionistas toman como fuente a las páginas conspiracionistas Entonces, no, realmente no sé de dónde surgió Pero es exactamente lo mismo que ha pasado siempre Es como lo que pasó en su momento con el acelerador de partículas Cuando los científicos dijeron que teóricamente podrían crear agujeros negros miniatura Los medios distorsionaron la información y dijeron que el acelerador de partículas iba a generar un agujero negro que se iba a tragar toda la tierra O lo que está pasando actualmente con las antenas 5G Que supuestamente son los causantes de todo lo que está ocurriendo Simplemente es eso, miedo a lo desconocido Mucha gente no sabe exactamente qué es el proyecto HAARP Y se cree en lo primero que les dicen Pero a medida que investigas tan solo un poquito Basta con que rasques una parte de la verdad Te das cuenta de que el hecho de que el proyecto HAARP pueda controlar el clima No tiene mucho sentido Sin embargo, si hablamos de controlar el clima Si que existen tecnologías que nada tienen que ver con el proyecto HAARP Que si podrían conseguirlo De esos hablaremos en el próximo video Por supuesto, antes de irme un saludo a Valentina Ruiz Ríos Zafit TF Ritmiqueando con Daira Jack Packer Jesús Izquierdo Frank Vélez García Alpicia en el País de las Maravillas Fieles suscriptores que dejaron su comentario en el video pasado Acerca del interior de Júpiter Y ahora, una petición especial de un suscriptor Que me pidió que felicitará a sus hijas Karen y Keila Que cumplieron años este 18 de Mayo Muchas felicidades chicas Eso es todo por entrarte Ya saben que si les gustan los videos de ciencia Pueden suscribirte Aquí O puedes seguir viendo videos de ciencia Como este de aquí Sobre los cinturones de Van Halen Adiós 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 Gracias por ver el video.